Hola queridos amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Hoy el tema lleva por título una conspiración y una defensa. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 10, versículos 18 y 19. ¿Están listos con la Biblia? Vamos a leer. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Aunque Pablo estaba temporariamente seguro bajo la custodia romana, más de 40 fanáticos estaban conspirando secretamente para su muerte, simulando que el Sanedrín quería hacer a Pablo algunas preguntas más a fondo, esperaban asesinarlo. Pero susurraron demasiado fuerte su engañoso plan. El hijo de la hermana de Pablo escuchó por casualidad acerca del complot y se lo informó a su tío. Inmediatamente Pablo envió a su sobrino al capitán con el mensaje. Los judíos han acordado pedirte que entregues a Pablo al concilio mañana, pero ellos planean una emboscada para matarlo, informó Claudio Lisias. El capitán romano no iba a permitir que los conspiradores tuvieran alguna oportunidad para atrapar al prisionero. En el acto ordenó que dos de sus centuriones que se alistaran y alistaran a sus soldados para un rápido viaje a Cesarea. Ordenó 200 soldados de a pie, 200 lanceros y 70 jinetes. Con 470 soldados romanos que rodeaban a Pablo, los judíos asesinos iban a tener dificultades en ver a Pablo. Mucho menos iban a poder lastimarlo, ¿verdad amiguitos? Entre las 9 y las 10 de la noche, Pablo y los oficiales romanos, rodeados por el pequeño ejército, salieron cabalgando. Claudio Lisias envió una carta a sus hombres explicando el caso de Pablo al gobernador Félix en Cesarea. Cinco días después de su llegada a Cesarea, bajo la guardia del ejército, el apóstol fue llevado a una audiencia formal. Ananías, el sumo sacerdote, junto con otros líderes judíos y un abogado formal, llegaron al lugar. Ananías estaba listo con los otros líderes judíos y aparecieron ante Félix para acusar al prisionero. Querían hacerlo ver como un malvado agitador que intentaba derrocar al gobierno, pero Tértulo, el abogado de ellos, usó toda clase de halagos esperando a persuadir el gobierno y al gobernador, por supuesto. Félix no mordió el anzuelo. En lugar de ello, asintió con su cabeza para que Pablo hablara en su propia defensa. Inmediatamente, Pablo desmintió todas las acusaciones falsas. Él no comenzó el disturbio. Había ido al templo a adorar. Presentó su caso en forma convincente y dijo, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. ¡Wow, amiguitos! ¡Qué lindo, ¿verdad? Aunque esa conspiración estuvo allí, también hubo una defensa especial. Dios siempre está presto para ayudarnos en los momentos de dificultad, así como lo hizo con Pablo, lo puede hacer con nosotros. También. Juntan sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Buen Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Y en este día, Señor, te pedimos que tú seas dirigiendo cada paso que damos, Señor. Que seas librando de cada tentación, de cada prueba, Señor, para que podamos de tu mano, amado Padre, salir victoriosos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, mis queridos amiguitos. Recuerden que los espero mañana con una nueva historia de nuestro pan cotidiano. Hasta pronto y muchas bendiciones. Amén. 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 Amén.